Lucharme ha sido toda una experiencia y ya lo sé Yo jamás dejé de quererte a ti Yo jamás pude negarme a ti Jamás abandoné Ya nada te importa, ya nada es igual Llevo cuatro meses sin poder cantar Y es que aunque no llames yo sí quiero verte No he podido yo sacarte de mi mente Y aún no quiero perderte Mientras me castigo con la soledad Juegas a vestirte de felicidad Y aunque a tus amigas no les digas nada Tú también las sabes, se ve en tu mirada Aunque sigas callada Haré lo necesario para olvidarte Aunque me toque cambiar Y no sé nunca más Lo que fui ya no me importa, igual no volverás Haré lo necesario para no pensarte La vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar, poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Vido llorando al cielo un poco de razón, pido que vuelvas con mi corazón Entiendes y te ofendo que no es mi intención Y es que lo que duele no es que te haya sido, más que no tenerte me duele tu olvido Y esa paz que te quiero, es lo único que ha pido Haré lo necesario para olvidarte, aunque me toque cambiar Y no sé nunca más, lo que fui ya no me importa y cuando volverás Haré lo necesario para no pensarte, la vida pasa y tú igual Y aunque voy a llorar, poco a poco entenderé que nunca volverás Poco a poco entenderé que nunca volverás Sé que es tarde y perdón por la hora, no sé si escribirte o si te llamo Sé que no estás sola, te confieso que ni el ego me dejó cantarte Ni el tiempo olvidarte y no es que no te quieras, que ni pude hablarte Guardo en mi cabeza lo bueno, ya me olvidé de lo malo Y aprendí que la tristeza me hace mejor ser humano Ahora soy un hombre nuevo y soy mejor Y aunque me prometa olvidarte, porque aprendí que es amor Y la sola es once meses, mis canción es tu mirada Yo sé que también te acuerdas y no es malo, eres humana No te escribo para nada diferente a recordarte Que a pesar de los seis meses sin hablar y no mirarte Yo te quiero y no para volver, te quiero porque parte tuya me ha enseñado Que es amar y que es crecer, ya no siendo más Así con la mano en el corazón sé que hoy te vas Y poco a poco entenderé que nunca volverás 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 Desde que llegaste a mi vida Has traído toda esa felicidad que siempre busqué Por eso quiero que sepas que siempre te amaré No digas nada por favor Que hablando el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada por favor No vaya a ser que me despierte De un sueño en el que puedo verte Y aún puedo hablarte de mi amor No digas nada, ten piedad Solo te pido que mañana por la noche Dormido me des la oportunidad Llevas tres meses por la noche haciéndome lo mismo Suena mi puerta y estás tú mi espejismo Por dentro grito, grito de la emoción Por fuera me hago el fuerte como si no me temblara el corazón Pregunto que te pasa, porque lloras, porque estás tan rara Y aunque tú no me hablas me conformo al ver tu cara Quiero sentir tu mano y no puedo moverme ¿Qué me pasa? Me siento tan raro al verte aquí en mi casa Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más No te dije que te amaba y que aunque era tu amigo Siempre sentí cosas, mi corazón fue testigo Siempre quise tener la oportunidad De poder hablarte una vez más Te desvaneces con el sol, eres humana Eres un sueño que me rompe el corazón en la mañana No digas nada, por favor Que hablando en el alma me destrozas Quiero decirte tantas cosas Quiero acordarme de tu olor No digas nada, por favor No vaya a ser que me despierte Tu sueño en el que puedo